UNDERSTYLE DJ ESLY LIH PIностью LIH 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 Yo quiero amarlo, quiero entregar por todo lo que estoy Y demostrarte lo que es el amor Sé que ha jugado con tu corazón Pero no tengas miedo y entregarte al amor Eres tú, la nena de papi Esa chulería que me gusta a mí Estoy enamorada y no lo puedo aceptar Tú eres esa mami que me haces asistirar Eres tú, la nena de papi Esa chulería que me gusta a mí Estoy enamorada y no lo puedo aceptar Tú eres esa mami que me haces asistirar Y mírame, y mírame, y mírame Yo soy como un niño asesorado Cantando la ley, me está enamorando Y puesto el voto por un poco de su amor De su cuerpo te toca a quien sentir el sabor Y de lo cual quieras, a ti te lo doy Quieres entender que sin vida no estoy Y espero que comprendas esa mami de cara Yo no tengo miedo y entregarte al amor Y qué mejor manera de demostrarte lo que es el amor Yo sé que no amas Que con vos y café Es que yo haría todo lo que tengo Todo lo que soy Yo sé que quiero amar Por un poquito de tu amor La celebridad Ay, esa palabra bebé, trae su amor en su vida Dedicado para todas mis niñas hermosas de Latinoamérica Eres especial, México Mira, alí como suena esta vaina En principio, ciclo, camo de ruido Háblala, por amor, para ti G.S. Lee Honor Style G.S. Lee